Música Que tranza mis carilovers Es una palabra nueva que acabo de inventar para ustedes, para nosotros Que nos gustan los caribes Y pues bueno, el día de hoy estamos en Indapara York Aquí en Indaparapeo, en Michoacán En un evento que está de carros Miren aquí hasta el fondo para que puedan observar Y ya saben, la dinámica Vamos a ir en busca de los caribes En caso de que no haya muchos Porque no alcanza a distinguir si hay o no hay Pues bueno, le vamos a dar Ya saben, protagonismo a los carros Top de este evento, ¿sale? Entonces sin más, pues vamos en busca de ello Música Y bueno, miren, aquí me encontré un caribe Es un guinda Este, bueno, aquí vamos a entrevistar un poquito a su dueño Para hacerle unas preguntas Y pues bueno, para que lo conozcan Es él, miren ¿Cómo te llamas, carna? Buenas tardes, mi nombre es Mario Camacho Radico de aquí de Queriendo, Michoacán Mi caribita es una Caribe GL modelo 77 Y trae un ZAP 2.0 modificado con jaula antivuelco Ok ¿Cuánto tiempo tienes ya con tu caribe, carna? Es muy poco el tiempo que tengo Pero le he estado haciendo bastantes cambios Tengo más o menos como unos, ¿qué diré? Como unos dos años más o menos Ajá ¿En qué estado la encontraste? ¿En qué estado la agarraste? Eh, prácticamente ya estaba para el deshuesadero La, la caribita así Me gustó rescatarla porque el body estaba completo Pero el antiguo dueño ya no la quería restaurar Entonces esa fue mi, mi idea principal al inicio Ya, traía bien madriada al dueño O sea, son de los dueños que no las cuidan, ¿no? Ándale, exactamente Haz cuenta de esos dueños que nada más la agarran Y la prenden y chingues, vámonos A darle Ok ¿Cuál es tu objetivo ahorita en el Caribe? O sea, ¿qué le quieres meter? ¿Hasta dónde quieres llegar? Eh, pues ahora sí que la idea inicial era meterle un swap BR6 Ajá Pero ahorita empecé con un 2-0 Ya, posteriormente tengo, perdón Este, tengo pensado meterle un swap, un BR6 Ah, ok Y terminarla de restaurar Y dejarla lo más, este, pulcra que se pueda, por decirlo así ¿Lo más top vaya? Lo está mod, lo más top exactamente Ok Y, y bueno, por ejemplo, ¿cuánto, ahorita, cuánto, cuánto crees que te has llevado ya en, en, en efectivo? En inversión de la caribita Pues mira, más que nada el, la inversión total asciende como a 70, 80 mil pesos Sin contemplar la mano de obra Ok O sea, eso te estoy hablando de lo que es el swap, pintura, interiores Porque se restauró prácticamente desde cero Se metió piso nuevo En la parte interna se le metió jala antivuelco que no se nota Y en la parte de atrás Son cosas que no se notan pero ahí están Y sabes tú que lo va a levantar, ¿no? Exactamente, exactamente Lo que más me interesaba es cómo se le va a meter un swap BR6 Que la caribe se sienta estable Sí, porque sí, la verdad, me gusta, me gusta correr Y la intención es de no nada más en el top Sino también meterla a las, a las rancones Y ya por último carnal Yo me imagino que en el tiempo que llevas Has recibido críticos o comentarios de que Güey, ya véndela Ya güey, o qué Este, qué, algún consejo que le puedas dar a la banda Que trae su caribe Y que, y que está en las mismas de que la gente le dice ¿Sabes qué güey? Ya véndela güey Mira, lo principal Es que te guste hacer las cosas Que tú tengas un objetivo bien, bien fundamentado No cualquiera tiene la capacidad de levantar un carro desde cero Pero lo único que les puedo decir a toda la banda Que nos está checando ahí en la página No sé cómo se llama tu página Este, no se rindan canijos Échenle ganas Y nunca, nunca se rindan Ante cualquier adversidad Paciencia Paciencia Sí, la verdad se necesita bastante paciencia Y dinero Y dinero Pero aparte del dinero yo siento que la pasión La pasión Es lo más importante Si tú tienes pasión por algo No importa el tiempo que te lleves para lograr tu objetivo Eso es lo más importante, carnal Bueno, pues muchas gracias, carnal ¿Algún saludo o algo que quieras mandar? No sé No, pues un saludo para toda la banda de Queriendalo Michoacán Aquí andamos con la chocolatina, así le decimos ¿Chocolatina? Sí, ahí nos pueden estar checando también Y aquí andamos, carnal, muchas gracias ¿Y tus redes nada más para igual por si quieres que te sigan? No sé, tengas Instagram, Facebook o algo Tengo una página ahí en Facebook que se llama Mocar Audio Muchos ya me conocen Y ya saben que me dedico a la instalación y venta y diseño de audio Entonces ahí estamos a las órdenes en la página oficial de Facebook De Mocar Audio Muchas gracias No sé, ahí estamos Gracias ¡Suscríbete! Y pues bueno, miren ahí como ven Algo bien interesante, importante que dijo Hay que tener mucha paciencia Y amor a lo que está haciendo Y pues más que nada Pues paciencia más Yo siento que más paciencia y dinero Entonces Pues bueno, hay que seguir buscándole Y vamos a ver qué más nos encontramos banda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Querida banda Yo pensé que era un palo de escoba Pero no, si está Si es una adaptación chida Y pues bueno, miren banda Aquí me encontré el dueño del Caribe Eduardo Y pues bueno, vamos a hacerle también unas preguntas A ver qué tiene que contarnos Sobre el proceso que ha llevado Entonces bueno, miren aquí está Para que lo conozcan Se llama Eduardo Y pues bueno carnal Para empezar ¿Cuál sería el proceso más difícil que has tenido Para la restauración? Lo que más le he batallado es en el audio Ya una vez se la pusimos Y fue una mala instalación Y hizo corto Y me quemó muchas cosas Y tuve que reinstalar todo otra vez Ok ¿En qué? Cuando tú la compraste Bueno, cuando tú compraste el Caribe ¿Cuánto? ¿En qué estado lo encontraste? ¿O cómo estaba? ¿Estaba picado o algo así? No, no tenía nada Nomás La Caribe venía original Original No tenía suspensión de aire No tenía audio No tenía muchas cosas O sea que tú la compraste En un estado Como un 90% Más o menos Ok Y por ejemplo Más o menos Un Sin dar exactas cifras ¿Pero cuánto te has llevado Más o menos ya En lo que la has metido tú? Un más o menos Más de 120 yo creo 120 Ok Ahorita veo que tiene un motor original ¿Verdad? ¿Piensas hacerle alguna modificación? ¿O cuál es tu objetivo en el Caribe? De hecho tengo un motor 2.0 turbo Que se le va a instalar a esta Caribe Ah, ok 2.0 turbo Sí, es un GTI 2014 ¿Ese viene siendo tu objetivo del 2023? Sí Ya tengo el motor Ya nomás de que lo instalen ya De hecho estoy trabajando con otro muchacho Que está aquí Ok ¿Y cuándo piensas ya instalarlo? Ya nomás que se desocupe él en el taller y ya ¿Crees que para el siguiente evento Ya lo podemos ver con su swap? Yo creo que sí ¿Algún saludo que quieras mandarle a alguien o algo? Tus redes Para que te sigan Saludos a todos Sigan su canal de mi amigo ¿Algún mal comentario que te han dicho de que ya mejor la vendas porque no vale la pena? No, de hecho no, mucha gente hasta lo contrario lo halaga la Caribe de que está muy chingona De que sí Ya está Pues muchas gracias Carmen, ahí estamos Y pues bueno pandilla ya a grandes rasgos Ya vieron lo que fue o lo que es este evento aquí en Indaparayork Y pues bueno la verdad es que sí hay algunos carros la verdad muy muy padres Hay varios, hay mucha gente La verdad es que este evento puede decirse que está chido porque están haciendo algunas dinámicas Ya con el drone ahí les voy a poner algunas imágenes para que vean Pues iban a lavar a unas chicas y a unos mamadones ahí este A lavar un carro, un par de carros Y pues bueno Ese sería todo Lamentablemente nada más nos encontramos dos caribes Pero pues bueno ya para la próxima En el próximo evento que va a haber ahí en las cruces Ojalá podamos asistir o que estemos ahí Y pues bueno ojalá haya más caribes por aquel lado He visto en algunos eventos que hay muchas caribes En esta ocasión no fue el caso Pero pues bueno Seguimos buscando y seguimos platicando con los dueños Para que también los que tienen su caribe Que siguen este canal pues Más que nada no se desanimen Sale Como saben pues yo también ya tengo el mío Y pues lo estoy restaurando La verdad es que ya otra vez voy a empezar con el proceso De empezarle a meter y todo lo demás A seguir la restauración prácticamente Y pues bueno sin más ya saben ahí estamos Cuídense mucho sigan el canal Instagram mi caribe y yo Este y pues bueno ahorita voy a hacer algunas otras tomas Y me despido Ya saben entonces ahí estamos pandilla Cuídense mucho Los carilovers Pues ahí andamos Su compa el Alfred Y pues bueno sin más ya saben Mi caribe y yo Y pues bueno se vienen algo chidos Esperemos que ya próximamente En este año termine el caribe Porque va a empezar todo el tour Todo el tour que quiero hacer pandilla Con el caribe Para si me gustaría aventarme un tour grande Primero toda la costa michoacana Luego guerrero Y parte de toda la república mexicana Bueno donde no sea tan peligroso Porque ya ven que ahorita el desmadre como está Pero pues bueno Esperemos que de aquí ya pues se pueda hacer Eso y si quien se quiera unir al tour Pues ya saben ahí estamos Bien pendientes pandilla Y pues bueno muchas gracias a todos los que han suscrito Ya casi somos 3500 suscriptores Y pues bueno gracias Se los agradezco mucho Y pues bueno ojalá siga creciendo esto Y ahí estamos Cuídense mucho Bye Subtitulado por Jnkoil